El poder del pollo Pero mira que eres corto Tío, ¿tienes hora? La salida de la tarde Y recordad, chavales ¿Quién tiene césped en casa? Siempre tendrá un animal cerca Estos son cortos de cortos Que te van a gustar Cuando veas un par No me lo negarás Estos son cortos de cortos No te olvides de dar Un clic al botón de like